...y curado, President. La costa es un show, en Hugo Pajamás, que no. Entra en telecinco.es El mejor sitio para informarte y completar todo lo que ocurre en Telecinco. Entra en la web más visitada de la televisión. Entra en telecinco.es ¿Quién dice que los hombres nos emocionan? Florentino. Pujov. ¡Ja, ja! Nuevo Nissan Micra. Las ciudades están hechas para mí, creo. Movistar te trae la agenda de no solo música. Los Ronaldos han vuelto a los escenarios con una gira que acaba el próximo día 25 en Madrid. Tocar juntos otra vez y que funcionamos juntos, ¿no? Y que sigue surgiendo ahí una chispa especial. El grupo de Coque Maya llevaba siete años sin tocar temas históricos como Adiós Papá, Guárdalo o Por las Noches. Tras acabar la gira, aún no tienen claro si los Ronaldos continuarán. Por si acaso, Coque aconseja. Si fuera vosotros, iría corriendo a comprar las entradas, por si acaso. Andrés Calamaro edita El Regreso. Un directo con el que actuarán San Sebastián, Barcelona y Madrid. Miss Dinamid cumple en su segundo disco La Promesa que hizo en su debut. Esta inglesa de 24 años tiene talento y sabiduría callejera para ser una enorme figura del R&B y el Hip Hop. Ahora con Movistar, la actualidad musical llega a tu móvil. Entra en emoción y disfruta de todos los contenidos de No Solo Música. Esto es multimedia. Esto es Movistar. De generación en generación, Dul sigue siendo fiel a tu gusto. Flan de huevo Dul al baño María. El flan de toda la vida. Dul, ¿qué quieres de postre? En algunos lugares vive el mal. Los renegados del diablo. Ya está en tu kiosco la revista de Operación Triunfo dedicada a Víctor. Además te regala un DVD con lo mejor del tercer finalista de Ote. Imprescindible para todos los fans. La Piara presenta el atún para bocadillos. Paté de auténticos lomos de atún que a tus hijos les encantará. Paté de atún La Piara. El atún para bocadillos. ¡Al hombre! ¡Al hombre! ¡Tócala! ¡Pipa! ¡Pero que estamos jugando! ¡Dale! ¡José! ¡Aguántale! Márcate las tácticas más completas con FIFA 06 de Nintendo DS. Eres simplemente irresistible. Wilkinson 4 tiene cuatro hojas y dos bandas acondicionadoras. Para darte el máximo apurado con total suavidad. Y ahora, apura cada instante con tu Wilkinson 4 y su radio de regalo. Wilkinson. Get ready. Siempre pensamos en el futuro. De niña quería ser una chica. Cuando era una chica, quería ser mayor. Y ahora quiero cuidarme. Por eso, desde que conozco la bebida de soja Vivesoy, la he incorporado a mi vida. Vivesoy de Pascual es 100% vegetal, sin lactosa y rica en isoflavonas beneficiosas para la salud de las mujeres y en omega 3 y omega 6 que ayudan a regular el colesterol. Por eso yo la tomo todos los días. Bebida de soja Vivesoy de Pascual. Lo que vives hoy, te protegerá mañana. Guanadu lanza el ADSL máxima velocidad. Hasta 20 megas por solo 20 euros al mes. Llama gratis al 1414. Solo podía ser Guanadu. Bueno, esto ya está. Es que esto de tener un programa da un trabajo. Yo, sin vosotros estoy... ¡Colgada! Está chulo, ¿eh? Plan C. El lunes a las 12 de la noche, estreno en Telecinco. Y este lunes con Miguel Bosé. ¡Ay, qué ganas tengo! Personajes. Hay una historia. Historias. Que nos sorprende. Lo que hay que saber. Ya estamos todos en Salsa Rosa. Contamos con ustedes. Salsa Rosa. Esta noche a las 9 y media. Telecinco. 50.000 personas disfrutarán del directo de Coldplay en España. Telecinco ya te ofrece el concierto del grupo británico número uno en el mundo. Coldplay en concierto el sábado noche en Telecinco. Chocapí patrocina Cine. Chocapí en Slash. Auténtico sabor a chocolate. Chocapí en Slash. Chocapí en Slash.